Y en Qatar hay un FanFest, es el lugar para pasarla bien con todos los amigos Así que vamos a descubrir y a pasarla increíble en este lugar Yala, yala, yala Y esto es DJ Nathalie Hola, estamos aquí en el FanFest Yala, 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 yala Increíble, increíble Estamos todos en Senegal ¿Cuándo estamos jugando? Estamos jugando en Inglaterra en el domingo ¿Quién crees que será el ganador de esto? Senegal, 100% ¿Cuál será el ganador final? 2 puntos 5 minutos, 5 minutos en Senegal Bien, nos vemos, gracias Olé ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Con un fin! ¡Mira la mano! Me acuerdo ¡Mira la mano! Disfrutando obviamente de cerveza sin alcohol y unas ricas, ricas, ricas Espérense porque se me huela Amigos, seguimos aquí con el Boyaco, la afición mexicana Chicos, ¿de dónde vienes? ¿Qué tipo creen que va a ganar este mundial? Messi no es un equipo El ball se luce todo el camino a la parte Como las mujeres que siempre tienen la razón ¿Qué gracias? Argentina Buenísimo, pues veamos a ver si tienen la razón Y además chicos, ¿cómo la están buscando? ¿Qué es lo que más les ha gustado de este mundial? A mí la cultura ha estado muy interesante Conocer algo diferente hasta ahora Muy padre A mí me gustó quitarme los tabúes O sea, no esperaba Como estaba muy preocupada de vivir Me llevé una gracia Pues el fútbol Las mujeres siempre saben más Definitivamente la verdad de estar conviviendo con muchas personas de diferentes partes Y con todo esto y demás Esto es su primer mundial, chicos No, fue justamente en la Rusia Bueno, pues Un saludo para los amigos ¡Hola! 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 Y así se vive la afición después de la fiesta, vean! Ya vamos todos camino al tren para irnos a nuestras casitas ¡Ah, qué ligeron, verdad! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos, amigos! ¡Yala! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Estás de... ...South Korea? ¡Sí! ¿South Korea? ¡South Korea! ¡He es de Saudi Arabia! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Está en Saudi Arabia! ¡Sí, es JEDA! ¡JEDA! ¡JEDA! ¡Gracias! 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 Y obviamente tiene que tener espejo, pues claro que sí. Quieren ver un poquito sobre el tren, vean, está lindísimo. ¿Quién va a ganar hoy? ¡Sancha! ¡Gracias! ¿Qué es el periodo? Chicos, ¿quién ganó hoy? ¿Quién ganó hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!